mostrar lo que pasa con el litio cuando una batería lo que se pellizca qué es lo que pasa cuando una batería se pellizca esto es lo que pasa como pueden ver ahí está echando humo si se vuelve a pellizcar es para que tomen en cuenta que las baterías no se deben este no se deben de pellizcar a lo que lo que produce es una batería samsung de 21 no le temo porque yo sé que no va a explotar pero si este si tuvieron los cortos obviamente que explota el litio se está se está quemando por el pellizco es venimos pellizcamos donde estamos sacando le metemos unas pinzas por acá y le hacemos aquí y lo volvemos a hacer entonces qué es lo que pasa no se asusten echen el refrigerante para que lo paguen verdad ese es un consejo para que tomen en cuenta una batería 21 listo y